¿Qué tal mi gente? Sean todos bienvenidos a su canal HM Pronósticos El día de hoy venimos con los datos para Loto Activo y La Granjita Recuerde que este es un programa completamente informativo Donde damos pronósticos para las ruletas de Loto Activo y La Granjita Felicidades a los ganadores del día 8 de abril Una buena información a pesar de toda la trampa que tiene esta gente de Loto Activo Demasiado el descaro Aquellas personas que siguen las jugadas día a día y siguen los sorteos Sabrán que el día de hoy repitieron 7 animalitos Un descaro total 7 animalitos del día 6 de abril Es una, es demasiada la trampa Es mucha la indignación de verdad Con esta gente de Loto Activo se están pasando de la raya Vamos a bajarle un poco Vámonos a Instagram, vámonos a Twitter A reclamarle, vamos a dejarle tweets o comentarios en Instagram Para que ellos se den cuenta de que la gente se está molestando con esto que están haciendo Dejen la trampa Loto Activo Si me están viendo, dejen la bendita trampa Bájenle dos Porque es demasiado al descaro Ya no es la primera vez que lo hacen Lo están haciendo constante Y así de verdad no vale la pena jugar esta lotería Bájenle porque ustedes y La Granjita son las loterías número uno del país Así que si no le bajan Van a perder muchos clientes Así que vamos ustedes mi gente Vayan a Twitter, vayan a Instagram Y fórmenle líos por allá Fórmenle peos De verdad es mucho el descaro Así que vamos a incentivar a esta gente A que jueguen con transparencia Ok, de verdad estoy un poco molesto A pesar de que la información se dio hoy No es justo, no es correcto lo que ellos están haciendo Ok, así que bueno Vamos con los datos para este día 9 de abril Recuerden que tenemos afiliaciones VIP 0424 1297242 Quiero afiliarme y este servidor te estará enviando los planes para la afiliación Vamos con los datos mi gente Mucha suerte para todos y comencemos Y arrancamos con el dato explosivo Número 17 pago 17 pago defenderá nuestro dato explosivo El batacazo 01 carnero 01 carnero Será nuestro batacazo Dato bomba Número 33 Pescado Número 33 pescado Será nuestro dato bomba El dato sorpresa Número 13 mono Número 13 mono Será el dato sorpresa El dato de oro Número 31 lapa Número 31 la lapa Ok, continuamos con el dato caliente Número 10 tigre Número 10 tigre Será nuestro dato caliente Recuerden mi gente Que tenemos afiliaciones VIP 0424 1297242 Quiero afiliarme Y este servidor Te estará enviando los planes Para la afiliación Recuerden Vayan a Twitter Vayan a Instagram Vamos a formar líos por allá Para que esta gente Le baje 2 De verdad Bastante Bastante molesto Con esto Que está pasando Y tenemos que Formar El regalito abierto Para este día 30 El 09 9 de abril Estoy bastante Bastante molesto Es el número 36 culebra Número 36 culebra Será nuestro regalito Abierto Para hoy 9 de abril Del 2023 Se les quiere mucho Y hasta un próximo video Adiós Adiós